Vamos a arrancar con una nota que hizo nuestra queridísima Dani en torno a los 200, 200 programas desde la redacción. ¡Vámonos! El vibrante equipo de Desde la Redacción está de fiesta. Un 24 de abril se marcó el inicio de este espacio con la misión de ir más allá de la televisión tapatía, informando desde un enfoque creativo y original, pero que a la vez sea contundente, tocando las puertas de aquellas autoridades que no están haciendo bien su chamba. ¡Chist! ¡Ey, Poli! ¡Despierte! Bien dormido con el hocico abierto. ¡Cumplimos 200 programas contigo! ¡Juntos hemos logrado lo impensable! ¡Caminamos sobre la luna! ¿Será que Tlajomulco sí es una luna? ¡Nos aventuramos en la selva lacandona! ¡Ay! ¡Dónde parques y jardines ya no llego! ¡Ay, nanita! Presenciamos eventos extranormales. ¡No! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! Descubrimos portales a otros mundos. ¡1,880! Estamos prácticamente en un punto histórico donde pocas personas han estado. Presenciamos escenas apocalípticas. Y hemos llegado hasta la puerta de sus casas para escuchar su historia. Pues muy emocionado, muy feliz. Mi hija tiene un plus. Gracias a todos los inconformes, los que alzan la voz sin ningún miedo. Neta que si se pueden caer, es mejor que alguien venga a repararlo. En algunos casos, pues, han querido abrir jaulas con machetes. Entonces, no se nos hace justo que aquí nos dejen a nosotros al último. Para las votaciones y para todo, para eso sí nos necesitan. Gracias a los que desean ver un Jalisco mejor. Han sido 200 programas de su mano y con su apoyo seguiremos aquí por mucho tiempo más. Continuemos juntos en el camino hacia el cambio positivo. Gracias por formar parte de esta fiesta informativa. Juntos, seguiremos convirtiendo su denuncia en noticia. ¡Suscríbete al canal!